yo estoy nerviosa pero pues acaso te amo ok pues acaso ok te amo mira para arriba mi amor no puedo creer que estamos haciendo esto yo tampoco una mala idea venir contigo de viaje no, no se cuestiona ¿Countdown? ¡Ay no! ¡Puñaca! ¡Ay carajo! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ya el shot ya! ¡Es el primero! ¡Qué cabrón serpiente! ¡Ay coño! ¡Ay Dios! Dígate que me puse que iba a ser peor ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Ay grito! ¡Gritando! ¡Ay puñetas! ¡Ay puñetas! Esto podría volver a hacer Esto podría volver a hacer Esto fue como que a menos dos minutos y ¡No! ¡Lo haré «Baní» ¡Gritando! ¡Gritando! ¡Nos estamos bien! ¡Eres bien! ¡No! ¡K.O.O.L.A. ¡Eres bien!